Ahora nostalgia, pero al fin y al cabo fiesta. Por las calles vemos ese color naranja de la flor de zapasuchi. Y saboreamos el pan de muerto y las calaveritas de azúcar o chocolate. Vemos altares de ofrendas con mole y arroz o la comida favorita de nuestros distintos. A ver papás y las palmas que se escuchen, vamos a quitarles el frío un poquito, a ver, que se escuchen. Para motivar a estos pequeñitos a la que bailen bonito. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos tan contentos a bailar. Hagan besos chicas, dándose la mano, y de pronto hacían una caravana abajo. Arriba, abajo y arriba. Y los huesitos tan contentos a bailar. Y las piernas con ritmo van de aquí para allá. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos tan contentos a bailar. Las caderas y manos se van a agitar. Y el esqueleto se pone a brincar. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos tan contentos a bailar. Hagan besos chicas, dándose la mano, y de pronto hacían una caravana abajo. Arriba, abajo y arriba. Y los huesitos tan contentos a bailar. Hagan besos chicas, la cabeza con ritmo y la cadera también. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos tan contentos a bailar. Las rodillas se mueven y los brazos también. Desde el esqueleto se está aquí muy bien. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos tan contentos a bailar. Y cuando suenan las doce campanadas, significa que acabó su día. Los huesitos se despiden, vuelven a las tumbas, cierran ataúdes, se levantan las ofrendas. Todo regresa a la normalidad. Y la fiesta se acabó. ¡Bravo! Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso a los pequeñitos de primero y segundo. Que nos mostraron su talento. Fuerte el aplauso que se escuche para los pequeñitos. Ahí a cargo de la maestra Irma, la maestra Nancy. ¡Calla! ¡Calla! ¡Excelente presentación! Arriba, abajo y arriba. Y los huesitos tan contentos a bailar. Y las piernas con ritmo van de aquí para allá. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos tan contentos a bailar. ¡Venga, venga!